No me voy a enamorar De alguien que no sirve y no vale tres carajos Ya tú no estás, no se aportar Me llaman pa' morir na' más Yo no me voy a enamorar De alguien que no sirve y no vale tres carajos Pa' qué tanto cardio Si tú no tienes baby corazón Subes en Snapchat Cada vez que te llevo a la mansión Me llevaba en un viaje La vieja me dijo que era una ilusión Pero ya desperté Por eso mi verso en esta canción Me llama y me hago el loco Te quedaste en el por poco A tu amiga yo la toco Y la llevo pa' Ponce como hace el bloco Pa' mí tú eres bien poco, 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 poco En ti no me enfoco No soy Wisin y Yandel Pero pa' ti ya no hay saujo Baby por tu culpa yo no he vuelto a amar No pienso enamorarme tampoco cambiar Si ya tú me fallaste no vuelvas pa' atrás Que ya yo tengo de más Dinero y puta y mi también pa' estar Mid cerca no hace falta No, 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 no Me llama pa' Moni na' más Money no, 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 no Ya no me voy a enamorar No, 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 no jaz, no, no tape Ya tú me está, no hace falta Me llaman pa' morir na' más Yo no me voy a enamorar No, no, de alguien que no sirve Y no vale tres cara'o Tú eres más mala que una y pero ¿Por qué no te vas? Jorándome a moli, poniéndome perro Los ojos no cuadrará Si te voy viendo, viniendo, ¿dónde me? Mira, yo no quiero saber nada de ti No sé si tú sabes, pero yo que el pana Es que anoche en la cama tu amiga partó La cuenta llena de dinero Hago lo que quiero porque ya tú no pones perro Sigo posturando y viajando del mundo Chingándome putas porque estoy soltero La puerta no está abierta Me llamo cuando él no contesta Yo siempre fui a mi mayor Nunca cambié pa' ya te la primera propuesta Ya tú no estás pa' se palcar No, 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 no Me llaman pa' morir na' más Money, no, 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 no Ya no me voy a enamorar No, no, no De alguien que no sirve y no vale tres carajo blows my kunna,下去 oye te la primera propuesta Ya esto nos hace falta Me llaman pa' morir na' más Yo no me voy a enamorar No, 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 no De alguien que no serve y no vale tres carajo Maiconi impara URBA, ROME, EPO GANG, NINE CITY, URBA, ROME, EPO GANG, NINE CITY, URBA, ROME, EPO GANG, NINE CITY, URBA, ROME, EPO GANG, NINE CITY,